¿Qué llevaba John Paulos en sus maletas? De acuerdo con el abogado, al momento de su detención, Paulos llevaba dos maletas, una grande y una pequeña, pero en el proceso, al parecer, se habría perdido una de ellas. También mencionó que dentro de sus maletas se encontraban 7 mil dólares en efectivo, es decir, 31 millones de pesos, y el medicamento estatín, el cual tomaba para regular los niveles de colesterol en la sangre, y al parecer este habría sido retenido durante la captura. Bajo estos argumentos y complementándolo con que las esposas con las que había sido aprendido, presuntamente estaban demasiado apretadas, la defensa concluyó que no se debía legalizar la captura del estadounidense. El jueves 26 de enero se llevó a cabo la primera audiencia contra el estadounidense John Paulos, quien fue capturado como principal sospechoso en el asesinato de la DJ Valentina Tres Palacios. La diligencia se llevó a cabo ante el juzgado 26 Penal Municipal de Bogotá, después de que el hombre fuese detenido en Panamá el pasado 24 de enero, lugar en el que planeaba desplazarse hacia Estambul, Turquía, según el tiquete que publicó la policía panameña.